Y se va con más jubia para ustedes Y esto suena así, vamos, dale Y lo cantan conmigo ahora la gente que está en la pesita Y la gente del fondo también Y sabes Que por ti yo ando perdido Y me falta el aire Porque no estás conmigo Y lo cantan ustedes, chicas Pero que tú te has creído Y que por ti yo no digo la hora y el día que estuve contigo Me enseñan tus hadas en la cama en la forma que nunca te olvido No te pases de lista conmigo Que a pesar de tus mentiras, de tus engaños te quiero Pero no, 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 no sabes No sabes nada No sabes nada Que a pesar de tus mentiras, de tus engaños te quiero Pero que tú te has creído Y que por ti yo no digo la hora y el día que estuve contigo No te pases de lista conmigo No te pases de lista conmigo Pero que no te has creído Y que puta maldigo la hora y el día que estuve contigo Me acercan tus alas en la cama en la forma que nunca te olvido No te pases de vista contigo, no sabes con quién te has metido Y de la fórmula secreta